Muy bien, bienvenidos a todos y todas. Soy Noah Henderson y soy uno de los encargados del gas natural en nuestro centro de datos sobre energía y hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el gas natural. Estas son las temáticas que voy a tratar en mi presentación, partiendo por las tendencias para el gas natural. En los últimos tres o cuatro años, se ha casi triplicado la producción de gas natural y en este periodo fue el segundo contribuidor mayor al crecimiento energético, el segundo detrás del carbón. La producción de gas natural se empezó y se inició antes en Estados Unidos y Rusia en la post Segunda Guerra Mundial y son los dos países con la más grande producción que combinados representan un 40 por ciento de la producción global. Con relación a la demanda, el gas natural representa un poco menos del 25 por ciento del suministro total con características técnicas que hacen que sea un combustible flexible con usos en distintos sectores, uno de los cuales es la producción eléctrica y de calor. El comercio es un aspecto fundamental para el gas natural, siendo las dinámicas cambiantes de oferta y demanda con un énfasis en el traslado internacional de gas para que la oferta corresponda a la demanda, lo que requiere infraestructura sustancial como gasoductos o infraestructura de liquefacción para transporte a través del agua. Y cada vez más, el gas natural licuado aumenta su porción del intercambio de gas natural y hoy representa un 48 por ciento de estos intercambios. Los importadores principales son Japón para el gas natural licuado y Alemania por gasoductos y el gas natural licuado y el gas natural en estado gaseoso son la misma materia prima que no hay que confundir con los distintos productos petroleros o de carbón. Sin embargo, el comercio de gas natural licuado se declara aparte dada la infraestructura especializada que se requiere para estos intercambios comerciales. Pasando a las emisiones, el gas natural es el combustible fósil con las menores emisiones por unidad de energía consumido comparado con el carbón o el petróleo y por eso se suele ver el gas natural como un gas de transición, un combustible que nos permitirá transicionar hacia un sistema energético más limpio. Aquí hay algunos elementos interesantes. Como lo decía, el gas representa un cuarto del suministro total de energía, pero esto varía para cada país. A la izquierda pueden ver que las economías en crecimiento rápido como China o India tienen un porcentaje pequeño de gas natural en su suministro total, alrededor del 6 o el 7 por ciento. Y los grandes países productores como Estados Unidos o Rusia tienen porcentajes más importantes con 32 por ciento en Estados Unidos de energía que viene del gas natural y Rusia 24. A la derecha hay gráficos que muestran el uso creciente de gas en el consumo final por sectores y las distintas regiones que producen gas natural y que van creciendo también. Voy a pasar ahora a algunos conceptos fundamentales para el gas natural. El gas natural es una mezcla combustible de gases hidrocarbónicos con una fuerte concentración de metano que suele superar los 90 por ciento, pero no es un umbral estricto, es bastante variable. En cierta medida, el gas natural se asemeja mucho al petróleo porque es la misma fuente orgánica con condiciones geológicas y formas semejantes, pero se forma a más altas temperaturas y con presiones más altas. También podrán notar que otros combustibles, combustibles son como el petróleo, se clasifican según su composición, su valor calorífico bruto, pero el gas natural se trata como un solo producto y las distintas mezclas pueden tener valores caloríficos brutos que van del 37 a 42 megajulios por metros cúbicos. Por último, porque las cantidades se miden en volúmenes se requiere conocer las variables de presiones y temperaturas y para las recaudaciones internacionales del AIE usamos las condiciones estándares que son 15 grados Celsius y 1 atmósfera. Aquí tienen un panorama del balance de gas natural con por un lado el suministro de la producción e ingresos desde otras fuentes como comercio o existencias y derivamos ahí de este suministro del consumo interior y luego está la diferencia estadística que es la diferencia entre el consumo interior calculado por el suministro y el consumo interior observado que viene por el lado demanda y todos los sectores de uso final. La idea es minorar esta diferencia estadística y garantizar una correlación fuerte entre los datos por el lado oferta o suministro y demanda. Pasando ahora a la producción, el gas se puede extraer desde lugares distintos, desde yacimientos gasíferos de petróleos o minas de carbón y el gas que sale del pozo incluye hidro carbonos y otros contaminantes como el metano que hay que eliminar mediante una serie de procesos químicos y térmicos para que el gas natural sea adecuado para su distribución y uso. A parte de este gas se libera o quema en la atmósfera si no puede ser tratado y parte puede ser reinyectado al yacimiento para agresentar la producción de gas. En este estadio la concentración de metano en el gas bruto no es muy alto y se suele llamar gas mojado porque es muy líquido con una fuerte concentración de líquidos de gas natural condensados y el resultado es que tiene un contenido energético por volumen alto. El gas extraído, este gas mojado, se transfiere a la planta de tratamiento donde se purifica para aumentar la concentración de metano y podemos pasar de un 70 por ciento inicialmente a un valor más concentrado después de la purificación que puede alcanzar hasta un 99 por ciento. La purificación significa separar el metano de otros hidrocarbonos como el gas natural licuado y el petróleo y sacar las impurezas de condensación, vapor de agua, CO2 y azufre. El resultado del proceso de purificación es un gas de producción seco y comercializable y esta es la definición que usamos en la AIE para todo el gas natural que rastreamos en nuestros balances. Esta producción seca comercializable se puede separar en gas asociado que viene de yacimientos, gas no asociado que es gas que viene de yacimientos de gas y gas de mina que viene de las minas de carbón. Pasando a la cadena de suministro del gas natural, nuestra metodología de recopilación de datos cubre todas estas etapas de la cadena partiendo de la producción como lo acabamos de ver. Adicionalmente se puede mezclar otros gases en esta matriz de gas natural, desde el petróleo, el carbono, las renovables, como el biogás de renovables que se inyecta en la matriz de gas natural. También colectamos datos sobre la infraestructura que vincula la producción con el consumo y aquí están los múltiples sectores de uso final en los que se consuma y se usa el gas natural. El comercio es parte fundamental de la cadena de suministro ya que conecta a los productores con los consumidores y vemos aquí todas las flechas que van conectando todos estos elementos de la cadena de suministro del gas natural. Vamos a centrarnos ahora en más detalle en algunos de estos elementos partiendo por los intercambios comerciales que sea gas gaseoso por gasoductos o gas natural licuado por vías marítimas. Los gasoductos son una forma eficiente en términos de costo para vías terrestres o cortos tramos por debajo del agua. Los gasoductos más grandes que cruzan fronteras internacionales son poco comunes. Aquí tenemos en azul los gasoductos pequeños y las flechas más grandes, los gasoductos más grandes y en los últimos años por la invasión rusa de Ucrania ha habido un cambio de dinámica en que los países se han dado cuenta de los peligros de depender demasiado de un solo socio comercial, lo que ha llevado al crecimiento continuo de los intercambios de GNL. Los gasoductos son útiles cuando hay vías terrestres, pero el gas natural que hay que mover por amplios cuerpos de agua genera otros retos económicos y técnicos. Y la solución es enfriar el gas natural a una temperatura en que se vuelve líquido en negativo de 162 grados Celsius. Es gas liquefriado que aumenta la cantidad de energía que se puede almacenar en un mismo volumen en 600 veces y el resultado es que el GNL puede transportarse en buques especiales por vías de comercio marítimo. Pero el proceso para enfriar, almacenar, cargar y transportar y volver a calentar requiere mucho capital financiero y los principales componentes de este proceso son plantas de liquefacción, transportadores de GNL y terminales de recalentamiento. A la derecha se ven las tendencias crecientes del comercio de GNL. Hay flechas azules que muestran un aumento anual comparado con las flechas rojas que marcan el periodo 2021-2022. Aquí hay otro gráfico que claramente muestra la relevancia creciente del comercio de GNL a nivel mundial. Las existencias también son críticas en el gas natural. El almacenamiento se usa para mantener un nivel constante de producción disponible para responder a las variaciones de demanda estacionales y se pueden ver estas fluctuaciones aquí para OCDE. Europa y los países del hemisferio norte tienen un pic de demanda claro en los meses de invierno en que se usa más gas para la calefacción y luego una baja en el verano en que no se requieren para uso de calefacción. La mayoría se almacena en reservas, pero pueden haber otros lugares para almacenar el gas. En su conjunto, las existencias dan la flexibilidad estacional desde un suministro estable y una combinación de señales de precio del mercado y regulaciones que conducen a instalaciones para almacenar, almacenar para proveerle a la red en los meses frío y tener existencias en los meses más calurosos. Pasando a la demanda, estos son los múltiples sectores en que se usa el gas natural. Algunas definiciones de estos sectores pueden no ser tan claros. Vamos a pasar por el sector transformación, que abarca toda la demanda que convierte el gas en otra forma de energía. Puede ser electricidad, puede ser gas de fábrica de gas u otros. El sector energía incluye el consumo para apoyar las operaciones, por ejemplo, el gas natural que se quema para la extracción de gas y petróleo o en una refinería, con la diferencia entre los sectores de transformación y de energía, siendo que en el sector de energía el gas se quema, pero no se transforma en otro producto. Y lo último que vamos a mirar aquí es el uso no energético, que es un gas natural que no se usa por su contenido energético, sino como materia, materia prima para otras materias no basados en hidrocarburos como fertilizantes o plásticos. Aquí están las distintas transformaciones para las cuales se usa el gas natural para llegar a productos energéticos como electricidad o calefacción o subproductos de carbón o de petróleo. Pasando al final de esta presentación, en cuanto a la declaración de datos en el cuestionario anual sobre gas natural, ahí le pedimos a las administraciones nacionales que rellenen este cuestionario cada año y el cuestionario está diseñado para reflejar las informaciones relevantes para todas las etapas del proceso de gas natural que acabo de presentar. El cuestionario está dividido en seis tablas, como lo pueden ver aquí, que cubren el suministro, el consumo, el intercambio y la infraestructura. Una vez entrados y colectados los datos, pasan por distintas etapas de validación y análisis para asegurar su comparabilidad y su exactitud en el tiempo y entre países, lo que implica asegurarnos que se usaron los buenos estándares al rellenar el cuestionario y la coherencia entre las distintas tablas del cuestionario de gas natural, así como con los otros cuestionarios de combustibles. Y pueden ver algunos de estos vínculos aquí en pantalla. Pasando ahora a las tablas individuales, la tabla uno es el suministro y pedimos los datos en metros cúbicos, en kilojulios y en valores caloríficos brutos promedios que nos permite convertir entre terajulios y millones de metros cúbicos. Aquí solo calculamos la producción seca y comercializable una vez limpiado el gas de todas sus impurezas. Para el intercambio comercial, solo tomamos en cuenta el gas que cruza la frontera física del país y no incluimos el tránsito o reexportaciones en estos comercios declarados. Si el gas transita por su país, no se incluye. Solo se incluye el gas consumido en su país que se considera importación. Aquí está la primera parte de las tablas sobre consumo. En el 2A pedimos los datos en terajulios. La tabla está dividida entre consumo en el sector transformación, el sector energía, y colectamos datos sobre pérdidas de transmisión y distribución. Esta es la otra mitad de la parte sobre consumo en la que pedimos datos en terajulios. Una vez más, si diferenciamos entre el uso energético y no energético, una vez más, cuando se usa como combustible o como materia prima, es no energético. Pedimos la información en terajulios, ya que se puede hacer la conversión a millones de metros cúbicos con los valores caloríficos brutos que se van a insertar en la tabla número 1. Bien, una de las complicaciones que hemos identificado en las tablas de consumo en el sector de la transformación es lo siguiente. Por lo general, hay tres tipos de plantas, plantas de electricidad, plantas de calor, o las plantas de cogeneración de calor y potencia. Se dividen entre productores de actividad principal y autoproductores. Nos referimos a entidades que su actividad principal es vender ya sea electricidad o calor, y los autoproductores son aquellos que producen el calor o la electricidad como subproducto de cualquier otra actividad. En la tabla 2A, en el sector de transformación, es importante que evitemos contabilizar el calor consumido como actividad principal del productor para su uso propio, ya que esto se asentaría en otra tabla. Aquí solamente debemos de asentar el consumo de la electricidad o calor que se ha comercializado por parte del autoproductor. Sé que puede ser confuso, así es que si tienen alguna pregunta o requieren que regresemos a esta diapositiva, con mucho gusto lo podemos hacer en las tablas 3 y 4 cuando tenemos el comercio y asentamos comercio total y el comercio de gas natural licuado, podemos hacer el cálculo de estos dos valores. Pedimos para las importaciones y exportaciones los datos del país que envía y del país que recibe para identificar el destino final o el destino asentado para que el destino final sea en donde se produce el gas y el destino final es en donde consume, lugar de producción y lugar de destino. Una vez más, millones de metros cúbicos y terajulios son las unidades que utilizamos. Aquí tenemos las revisiones de calidad y algunas de las situaciones que hemos identificado en los cuestionarios y en qué aspectos hemos visto dificultades a la hora de asentar datos en este cuestionario. Bien, y aquí tenemos algunos de los recursos que son de gran utilidad si quisieran dedicarle más tiempo a ello. Bien, pues muchas gracias.